Cuando la escuché a la Presidenta, que como he mencionado en algún momento me da la impresión que a veces está muy verborreica, se excede, muy telúrica, como es ella, quiere hablar a través de sus emociones, en realidad yo lo que había entendido es que nunca se puede descartar una Asamblea Constituyente, porque tenemos que descartarla aquí, que esto no está escrito sobre piedra, más adelante una circunstancia política que es la que justamente genera luego el momentum constitucional, es decir, la circunstancia en que se debe dar una carta magna para generar un nuevo pacto social desde el Estado con toda la ciudadanía, pues siempre resulta posible, no nos asustemos de eso. Claro que es mucho mejor que en vez de estar haciendo toda una pantomima con la Asamblea Constituyente, como es la única bandera que tienen los extremistas de nuestro país y por supuesto los comunistas, que ante todo quieren atacar el modelo económico que tanto beneficio ha traído a nuestro país, no vale ni siquiera la pena un milímetro de discutirlo. Mucho se ha hablado acerca de que la Constitución del 93 ha sufrido hasta cerca de 50, ha sufrido, ha tenido cerca de 50 modificaciones, sobre todo en la parte política, en la parte electoral, o sea que ya es una Constitución modificada, venir con el tema, el sanbenito de la Asamblea Constituyente realmente es una cosa absolutamente tonta que no tiene ningún sentido.